Hemos acordado desde el inicio de nuestros trabajos, aún previo a la instalación de la legislatura, es privilegiar el diálogo y la posibilidad de construir acuerdos en beneficio de la gente. Y sabemos nosotros, y lo hemos repetido en muchas ocasiones, es una coincidencia, la gente lo que quiere ver son que se estén haciendo cosas para que ellos se beneficien. Y necesitamos muchas veces privilegiar el interés ciudadano, y siempre privilegiar el interés ciudadano, más allá de intereses grupales, de partidos o personales. Y me parece que el tema de lo que estamos reportando va respondiendo precisamente a un criterio que tiene que ver con privilegiar el acuerdo, que mantengamos respeto, que haya diálogo y que podamos construir acuerdos para que la gente se vea beneficiada.